Bueno, entonces ahí toda la gente que quiere saber entre los detalles de belleza y en cuanto hay. Y sigan estas preguntas que nos mandaron las muchachas. Ella es Tali desde Brasil y quiso preguntarte esto de aquí. Hola, mi querida Bruja Mayor Victoria. Soy Tati Fijera de Brasil. Y pregunta para ti es. ¿Cuál es la sensación de tener a José Eduardo trabajando contigo en el teatro? Seguiendo tus exitosos pasos. Por hablar en teatro, ¿cuándo será la obra con César Gustoso Évora? Porque la esperamos desde la madrasa. Incluso en un programa de radio, él gustoso habló de eso. Además, esa misma entrevista que él dijo que entró en triunfo del amor con Victoria, entonces quedaría con Victoria. Él estaba muy feliz porque iba a hacer esa obra juntos y que era un proyecto de años. Entonces, como buena Bruja Tequila, no podría dejar de preguntarte. ¿Para cuándo harán una obra juntos? ¿Cuándo se cumplirá nuestro sueño? Victoria, muchos besos. Te quiero mucho. Vivi, gracias por la entrevista con Victoria. Besos, saludos brasileños a todas. Oye, todo tan gustoso, tan gustoso. Yo te voy a decir, mira, ella dijo muchas cosas, pero voy a resumir, Vicky. ¿Cuál es la sensación de tener trabajando a Juan Eduardo contigo en el teatro? ¿A José Eduardo? Sí. Pues, mira, yo estoy fascinada de poder estar en un escenario con mi hijo, también nerviosa. No lo he visto trabajar, no lo he acompañado al foro que está grabando su serie. Le pienso caer algún día de sorpresa para que no sepa que voy a estar ahí y no se prepare. En el teatro, pues, hasta que no estemos ensayando, no te podré decir, y hasta que no den la tercera llamada y sintamos esos nervios de ponerte ante un público y salir a dar función, pues entonces les podré contestar. Pero, pues, ahorita me emociona, me emociona poder estar en un escenario con mi hijo. Sí, eso debe ser maravilloso, la sensación, me imagino, el tratar de ver que sí, por ahí sí, no, 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 se va a equivocar, se va a caer. Bueno, así como somos la mamá. Oye, aquí también las Rufo Españolas, María José, Carmen, Ali, Mari, María, Rocío, Yeli, tus Rufo Españolas, te queremos mucho y te saludamos. A mis Rufo Españolas les mando un beso enorme. Muchas gracias por todos sus mensajes, por todos sus regalos, por su cariño, a todo, todo España, la verdad, porque hay mucha gente allá, Josune, Mercedes, Mapi, Sandra, todas allá. Oye, y te saben los nombres y todo, qué maravilla. Bueno, eso es realmente el cariño y por eso el cariño de estas muchachas hacia ti, claramente. Dime una cosa, aquí me pregunta la Patti, me dice, ¿qué es lo más loco que te ha hecho una fan? ¿Qué es lo más curioso? Tú decías que te mandaban regalos, te escriben cartas, te llegan cosas, pero hay algo que te ha dejado así como plop. Pues es que todo, a mí todo, son muestras de cariño y de repente dices, no, no puede ser que me manden esto o que piensen en esto, todo, 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 todo. Aquí está un libro que me acaban de mandar también, este libro, que todavía no lo abro, pero que lo voy a abrir. ¿Esto es quién? Las vampiritas, este es de las vampiritas, de cuando vinieron acá a México, que ya van dos viajes que se echan para acá. Me encantan. Bueno, lo bueno es que conocen mi país, esto es importante. También acá me mandaron unas fotos de Mayán, de Natalí, de Sherry, que también, estas son de Israel, que también se las voy a firmar y también se les van a mandar. Y bueno, de todos, de todos lados. Para mí, todo el tiempo hacen locuras. Aquí está, este, ojitos, de ahora que estuvo acá en México. Pues lo más loco es que agarren y se vengan acá a México a conocerme, ¿me entiendes? Que agarren la aventura. Todavía no saben si voy a poder verlas, si estoy o no estoy, pero ellas se lanzan para acá. Cuando estuve en Colombia trabajando, también se lanzaban de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Se iban a Bogotá y ahí trataban de verme también. Muchas veces sí las alcancé a ver. Entraban a los estudios incluso, veían cómo se grababa la novela. Hacen cualquier cantidad de locuras, las amo, las quiero mucho y les agradezco mucho ese seguimiento, ese amor y ese cariño. Mira, aquí está, ojitos 87, efectivamente decía, besitos desde ojitos. Ajá, sí. Oye, mira, tenemos todavía aquí... Yomi también de Ecuador, también que vino a México, también hizo una escenita, estuvo ahí una escenita con William Levy conmigo. Este, no, 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 la locura es esa, que se lancen para acá. Claro, yo encuentro increíble, imagínate partir a México a ver a quien has admirado toda la vida y puede ser que justo no estabas, saliste. Y las muchachas me imagino que van con el dinero justito, entonces realmente el cariño es maravilloso. Y me preguntan también si tienes pensado en algún momento viajar, Perú, Venezuela, Ecuador, todas las muchachas que han estado, ¿has pensado hacer una gira latinoamericana? No sé si con la obra o tú sola me dan la sensación. Mira, creo que con la obra, ya van dos o tres veces, he hecho hace dos años hice dos obras de teatro, que el productor tenía la idea de sacarla a todo lo que era Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, por una cosa o por otra ya no se pudo. En esta ocasión quieren también sacarla de gira, pero pues vamos a ver, es un poco complicado también. Bueno, vamos a seguir aquí contestando preguntas, pero yo mientras tanto tengo que hablarles de Ripley. Ustedes ya saben que porque queremos tener una Navidad soñada, es muy fácil si entran a Ripley.cl, encuentras el regalo perfecto para sorprender a quienes quieres esta Navidad. Visita nuestro catálogo online donde puedes vitrinear, compartir y comprar desde la comodidad de tu computador. Todos los regalos que quieres para esta Navidad están en Ripley.cl. Ya sabes, en Ripley vas a creer. Oye, me preguntan aquí las muchachas también, dentro de, pareciera que tú tenías programada, esta es la TweetCam que ellas habían estado esperando, ¿va a haber otra en algún momento? Mi reina, sí, es que yo les había prometido que mañana íbamos a tener una TweetCam. Yo había pensado ya hacerla hoy contigo, que esta fuera la TweetCam y ya el poder estar en contacto con todas. Pero sí la voy a hacer mañana, la voy a hacer con mi familia en la noche, ya como a las ocho y media, nueve de la noche de acá de México. Espero que puedan estar todas y si no, bueno, de todas maneras la voy a hacer y ya sé que ellas la graban y luego se las pasan y luego ya la ven. Pero sí la voy a hacer mañana también, van a estar mis hijos, va a estar mi mamá, mi familia. Bueno, entonces ya lo saben ahí y eso lo haces a través de victoriarufoweb.com? Este, pues no lo hace Gaby también, mira, yo soy malísima para la cuestión de la computadora, malísima para la TweetCam y ellas saben muy bien que soy malísima porque yo lo he intentado hacer varias veces, imposible. Entonces siempre tiene que estar Gaby organizando Gaby y haciéndolo Gaby y mañana me va a hacer el favor Gaby otra vez de llevar su laptop, de meterse y de hacer todo la TweetCam. Bueno, ya lo saben entonces todas las fanáticas que me preguntaban aquí si eso va a ser, porque la lógica era, claro, pensaban reemplazar. Yo creo que aquí hemos podido mostrar y hablar un poco muchas de las cosas que preguntan. Y la María José me dice, ¿cómo es un día de victoriarufo? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Bueno, cuando trabajo, pues directo a mi trabajo y es todo el día. Ahí sabe uno a qué hora entra, pero nunca a qué hora va a salir. Entras de día y sales de, a veces hasta del otro día. Mira, normal, sin trabajar, pues estoy, llevo a mis hijos a la escuela, me regreso a mi casa, ahorita me voy a hacer ejercicio, como con mis hijos, me gusta ir al cine, pero me gusta más que nada estar en mi casa. Ahorita incluso estoy disfrutando mucho en las noches, acá están pasando Victoria por tercera vez. Este, y es la primera vez que la estoy viendo, porque no había podido verla completa, así, verla como espectadora. Estoy viendo Victoria en las noches y, pues normal, estar con mi marido, con mis hijos, con mis hermanas, con mis amigos, en mi casa, normal. Oye, ¿y qué te parece cuando te ves en la telenovela, te criticas, lloras contigo nuevamente? ¿Cómo es eso? Fíjate que es increíble, pero sí lloro, no lo puedo creer, pero sí lloro, le digo a Gaby, que yo veo mis escenas donde estoy llorando y ya cuando las veo en la tele, vuelvo a llorar. Entonces, este, quiere decir que me acuerdo tanto de cómo lo hice o por qué lo hice y vuelvo a llorar. Pero no me gusta verme mucho, yo creo que uno es el peor crítico que puede tener, ¿no? La ves y dices, híjole, aquí pude haber dado más, aquí no sé por qué hice esto, aquí la toma estuvo pésima, no estuvo bien la iluminación, mira el maquillaje, mira... Entonces, empieza uno a ver unas cosas que ya no debiera haber porque incluso pues ya está terminado y hecho, ¿no? Claro. Pero hace uno muchos corajes. Pero sí me meto mucho en la trama y sí me gusta disfrutarla. Bueno, buenísimo. Te voy a decir que tenemos a... Jessy también tiene una pregunta, es desde Chile, vamos a ver qué es lo que pregunta Jessy. Hola, Quinn, yo soy Jessy de Chile. Pregunta en la siguiente. Hay un dicho que dice que el vino con los años se pone mejor. Ya pasaron seis años desde que trabajaste con César. Sigue besando igual de rico o mejor, como una vez lo dijiste en una entrevista, beso. Guau, mira, dice que... Se dice que con el vino siempre con los años uno se pone mejor. Ya han pasado seis años desde que trabajas con César. Sigue besando igual de rico o mejor. Ay, no, no, no. Están pero re zafadas. Este... ¿Están qué? Zafadas. Ah, zafadas. Igual. Igual, o sea, no ha mejorado, sigue igual, pero seguir igual seis años me parece muy bueno. Oye, Vicky, mira, quiero decirte que nosotros ya nos hemos aprovechado, tú nos habías dicho 40 minutos, como no nos cortaste nunca, nosotros seguimos, 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 seguimos. Sí, yo sé, yo encantada de la vida. Y la verdad que ya son las cuatro de la tarde hora de Chile, la una en México y podría decirte miles y miles de países donde han estado hoy con nosotros. Quiero agradecerte nuevamente tu disposición, el que la comunicación y la tecnología hagan esto, nosotros no nos conocíamos, nos conocimos a través de Twitter y tuviste la gentileza de poder estar en nuestro programa hoy para que tus miles y miles de fanáticas y fanáticos en el mundo pudieran conocerte un poquito más. Aquí desde aquí, desde Chile, desde nuestro maestro estudio, te mandamos este gran, gran aplauso. Muchas gracias, no, no, la verdad que muy agradecida yo de conocerte, de que a través de tu programa podamos estar en contacto con todo el mundo. Gracias, feliz Navidad, feliz año, pásenla muy bien, les deseo a todos, a ustedes, mucha salud y mucho trabajo. Pónganse calzones rojos y amarillos, por favor. De todas maneras, Gaby, muchas, muchas gracias nuevamente, lo mismo a mis locardas predilectas, que son las que presionaron y presionaron para que esto pudiese ocurrir, no solamente por nosotros, sino que por Victoria. A Gaby, un cariño especial, espero que en un futuro cercano podamos hacer esta misma entrevista, pero en persona, Gaby, muchísimas gracias. Y nosotros les cuento que nos vemos mañana, como siempre, a las 3 de la tarde en vivi.cl. Muchísimas gracias. Porque todos podemos.